Quiero invitarte a que juntos hagamos esta oración en este día en que el Señor nos invita a que todo lo que hagamos sea para exaltarlo, a que todo lo que hagamos sea para buscar su gloria, a que todo lo que hagamos sea para que Él sea reconocido porque en vano sería la cruz de Cristo si nosotros buscamos los méritos por nuestros propios actos. En vano sería la cruz de Cristo si por lo que yo hago, yo digo lo que yo represento. Disminuyo la cruz de Cristo. Soy lo que soy por lo que Dios ha hecho en mí. Soy lo que soy por lo que la cruz de Cristo logró en mí la salvación, rescatarme. Soy lo que soy porque Jesucristo un día extendió sus manos y me salvó de ahogarme en el mar de este mundo. Soy lo que soy porque Jesucristo me amó tanto que le preocupó mi vida en su totalidad y mi vida hoy se levanta en el nombre de Jesucristo para proclamarlo y exaltarlo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por cada persona que recibe esta oración porque entiende de que Jesucristo es exaltado en esta oración. Y al ser exaltado Jesucristo, ningún mal, ninguna enfermedad es exaltada. El que es exaltado es el que sana el mal. El que es exaltado es el que libera el mal, es el que sana tu cuerpo. Jesucristo debe ser exaltado, no tu enfermedad, no tu mal, no lo que estás viviendo, no lo que estás enfrentando, no lo que está pasando con tu vida. Lo que tiene que ser exaltado es al Salvador, el Señor, el dueño del cielo y de la tierra, el que te amó hasta el extremo, quien se entregó en una cruz para sanarte y para liberarte. Bendito sea Jesús por cada persona que entendió que Él es el único Rey y Señor de nuestras vidas. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.